Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como pasar fotos a Google Drive de forma fácil por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Con el crecimiento exponencial de la cantidad de fotos y videos que capturamos en nuestros dispositivos móviles es fundamental contar con un sistema de respaldo confiable para proteger nuestros recuerdos digitales Google Drive ofrece una solución conveniente para este propósito permitiéndote almacenar y compartir tus fotos de manera segura ahora te voy a mostrar como pasar tus fotos y videos a Google Drive de forma sencilla el proceso que haremos es bastante sencillo nos vamos a dirigir a la aplicación de Google Drive y una vez que estemos allí vamos a darle en el botón que dice nuevo y ahora le damos donde dice subir vamos a escoger la foto de los archivos recientes por ejemplo que se muestran aquí vamos a coger dos imágenes eliminamos este que es un video la subimos o le damos en el botón que dice listo ahí dice que se están subiendo los dos archivos a la unidad vamos a esperar a que carguen podemos reiniciar o refrescar la página y listo y ya aparecen las fotos podemos observar la es esta y esta es la otra pero ahora si queremos hacerlo de otra manera bueno lo que tenemos que hacer es darle nuevamente allí donde dice nuevo le damos ahí en subir y si queremos hacerlo desde las aplicaciones como tal tocamos ahí donde dice galería y podemos escoger las imágenes o los videos que nosotros deseamos las escogemos le damos en listo y dice que ya se están subiendo completamente a nuestra unidad ahí ya se subió la primera imagen vamos a seguir reflejando y ya se subió el video vamos a observar por ejemplo el video ahí se muestra muy bien y la imagen ahí está en resumen pasar tus fotos a google drive es una forma conveniente de respaldar tus recuerdos digitales y compartirlo con otros de una manera segura ya sea utilizando la aplicación de google drive directamente o sincronizando automáticamente esta foto para que se pasen con el tiempo existen varias opciones para llevar a cabo este proceso de manera fácil y eficiente al mantener tus fotos respaldadas en google drive puedes estar tranquilo sabiendo que tus recuerdos están seguros y accesibles en cualquier momento y lugar no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós